¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Julius Vlogs, este bonito canal donde reaccionamos a muchísimas cosas que no conocíamos sobre países que no teníamos ni idea, especialmente Guatemala. Guatemala es el país que domina en este canal, pero si tú me estás viendo de otro país latinoamericano, Panamá, Honduras, este, no sé, este, Nicaragua, El Salvador, se me trabó, se me pasó muy el cerebro. ¿Me estás viendo de otro país de Latinoamérica y quieres presumir algo sobre tu país? Déjamelo en los comentarios. Oye Julius, deberías de reaccionar a esto que tenemos en Nicaragua. Oye Julius, deberías de reaccionar a la comida callejera de Panamá. Oye Julius, fíjate que deberías de reaccionar a esta tradición milenaria de mi país. Y yo me rifo la reacción para que todos los latinoamericanos conozcamos esta parte de tu país y podamos hacer una comunidad bien chida, bien chilera, bien tuani. No sé qué palabras definen todo lo padre que quiero expresar, pero el chiste es que hagamos una comunidad fregona, una comunidad chida, donde podamos platicar y conocer muchas cosas de muchos países. Además de que en algún momento yo les estoy mostrando mi país mediante pequeños vlogs que hago yo en mi ciudad. Y poco a poco haré vlogs en México, dependiendo de cómo nos vaya yendo en este canal. Y hoy vamos a reaccionar a algo bien interesante. Me lo recomendaron. En México tenemos, pues sí, feria del tamal, feria del taco, feria del pozole, feria de la nieve, pero nunca había escuchado la feria del chicharrón en Guatemala. Para nosotros el chicharrón en México es solo la piel del cerdo frita, pero sé que en otros países latinoamericanos el chicharrón se come en la pieza completa. O sea, la carne, la panceta del cerdo es en chicharrón, la pieza de carne completa. Entonces se me hizo muy interesante una feria y cuántas presentaciones de chicharrón puede haber en la feria del chicharrón. Obviamente no voy a reaccionar al video completo porque es muy largo. Ya saben que no me gustan los videos tan largos, pero voy a reaccionar a un buen pedazo de este video de la feria del chicharrón. Y ya saben que siempre les voy a dejar el canal original y el link del video original por si quieren ir a verlo completo, ya que el creador original se merece también bastante mérito por hacer el video al que nosotros reaccionamos. Así que vamos a ver de qué se trata la feria del chicharrón en Guatemala. Vean, vean, cómo es la pieza completa de la carne. Nosotros solo haríamos la piel del cerdo como chicharrón. O sea, más fresco no se puede, vean. ¿Qué pasa? O no. Este estaba vivo hace unas horas. Sí, hace unas horas. No me miento nunca en mi vida he probado el revolcado. Y la verdad pues que lo voy a probar, ¿o qué voy a hacer? El olor es como a maíz. Puta, qué rico. Esto te va a quitar una cruda vergona. ¿Corda? ¿Tú puedes? Qué rico, ¿eh? No, pero con cabecita también. Amor, la cabecita, si se va la cabeza, ahí va todo. Vean que si se va la cabeza, ahí va la cabeza, va todo. Solo que vas pedaciado. Se ve muy al estilo del pozole mexicano, ¿eh? Así como con, bueno, no sé, en la olla se ve que trae como verdura, no sé, o son chiles. O sea, trae maíz, trae, me imagino que la carne obviamente. Se me imagina algo como el pozole, el revolcado. Ahí va. Con fe, con fe, con fe. Con fe, hermana, dale. No, y está muy buena. Pero está rico. Sabe que nos habían metido miedo. Y eso que no le hemos echado ni limón, ni... Pata, pata, pata. Dale. O sea, acá el brother se lleva a toda la familia, eso es bueno, ¿eh? Se lleva a toda la familia a hacer la prueba mientras hacen su video, ¿eh? Vea que solo el miedo es... La gente le tiene miedo cuando oye el término cabeza. No, pata, tú puedes. Con carito, vamos. Pero ¿por qué le tienen miedo? La cabeza es deliciosa. Yo sé... Oye, si son de México, no me vayan a alburear, por favor. Pero es muy rica la... Esa parte del animal. No sé cómo decirlo sin que suene a que me van a alburear. Pero, ¿por qué miedo? No, yo no le veo razón como para temerle a que te digan, Oye, ¿te vendo unos tacos de cabeza o te vendo un revolcado de cabeza? Se escucha muy sugerente. Pero a todos les gustó el revolcado, ¿eh? No dijeron mucho qué llevaba. Me hubiera gustado que dijeran qué llevaba. Pero sí se veía bueno, ¿eh? Ahorita yo tengo hambre, no he comido. Entonces se me va a hacer agua a la boca. Después de estos videos me voy a aventar una comidita por ahí sabrosa. Pero mientras vamos a seguir viendo. Eso que está a la izquierda, para nosotros es más como el chicharrón. O sea, no nada más es chicharrón. Veo que venden también patitas de cerdo y demás. O sea, como que se vende de mucho. Pero la feria se llama la feria del chicharrón. Corríganme si me equivoco, ¿eh? Venden de todo tipo de carne de cerdo o solo chicharrón. Porque, por ahí estaba yo pensando en cuántas cosas se pueden hacer con chicharrón, güey. Súper barato. ¡Mico! ¡Uy! Es así. Así se ve como la pieza. Según yo eso es chicharrón, según yo. No soy un experto, acuérdense. Estoy aprendiendo también. Pero según yo esa es la pieza del chicharrón completa. Eso se ve delicioso. Miren, mándenle un saludo a la gente que lo va a ver allá desde El Salvador. A todos mis hermanos salvadoreños un abrazo muy grande. Y un beso para todos. En la rosca. Por cierto, gordita, ahorita son las 10, no me quiero imaginar cuando sean las 12, que es a la hora del almuerzo. Aunque normalmente las personas que viven acá en Guatemala consumen el chicharrón por las mañanas. Sí, en las mañanas es donde puedes encontrar una chicharronería abierta y que sabes que va a estar fresca. Claro, sí. Entonces siempre en las mañanas puedes encontrar la famosa piña, que es la que yo llevo ahí, que es la que vieron que me partieron. Y este pedazo que andamos buscando, ya andamos buscando un lugar, aunque siempre siguen habiendo negocios de chicharrones y de todo. Prácticamente solo es un parque. Sí, que lo hacen como rodeando el parque. Sí, es bien rápido, pero en cuatro pasos vos ya puedes encontrar una cantidad de comida increíble. Así que, señores, vamos a buscar dónde podemos probar todo esto y a darle, ¿eh? ¿Eh? El gordo Pucusa. Tenemos una pregunta. Normalmente los chicharrones... Oigan, pero si dice que son las 10 de la mañana, sí se ve movimiento, ¿eh? O sea, normalmente este tipo de comida, pues sí es como más de la tarde para los mexicanos. Digo, no, habrá, habremos, me incluyo, habremos los mexicanos locochones que se van por un desayuno pesadón, ¿eh? Carne, así, chicharrón, grasa, vamos, ¿no? No está mal, pero no es tan común que la gente desayune así. Regularmente el mexicano suele desayunar un poquito más ligero dentro de toda la gastronomía mexicana, que es algo pesada. Entonces, a las 10 de la mañana se ve bastante movimiento y como dijo la doña producción, no sé, creo que es la esposa de aquí del compa, pues sí, a la hora de la comida, güey, debe de estar lo bueno, el movimiento. Y se ve que todavía tienen muchísimo que ofrecer, eso está cool. O sea, chapín, 100%, mezqueño. Perdón que interrumpa, ¿cada cuándo se hace la Feria del Chicharrón? ¿Es anual, pero en qué mes? ¿O a qué se debe que se haga la Feria del Chicharrón? Misqueño, vaya, estamos con un misqueño nato. Más o menos la gente de Guatemala, ¿a qué hora busca el chicharrón? El tipo 11, en adelante, de 11 a 13 es donde se viene todo. ¿Y yo tenía el concepto de que en la mañana? No, 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 ahorita empezando, va. O quizás en la mañana para estos cerotes es... Oiga, este, cachada, va. Mirá, ¿qué significa chocerote? Silencio. Ah, silencio. Chocerote. Mirá, ¿y vos qué estás vendiendo, Nalgón? Sí, ahí estamos, ¿ve? Eh, chicharrón y carnitas. ¡Qué belleza! Ajá, úfale. Es que miren los chicharrones. ¡Qué belleza usted! Sí, eso, vean nada más eso. Así, crocante, crujiente. Para nosotros, mexicanos, ese es el chicharrón que se vende. Y yo diría que en México todavía lo venden más frito. Todavía se hace más frito. Ya también les haría un video así de carnitas, ¿eh? Me gustaría hacerlo. ¡Qué belleza, muchachos! ¡Qué lindo! Mira este animal. ¡Qué belleza, no! Vean nada más toda la carne que tiene eso. Oigan, eso de estar delicioso. ¡Ay, güey, ya tengo un chingo de abril! Mirá, digamos de que si yo como un chicharrón ahora, ¿hasta cuál no crees que me dura ya bien empacado o refrigerado o como sea? Ah, ya, para mañana. ¿Para mañana? Y no se pone muy tieso. Ah, ok. Ya es tieso, ¿verdad? O sea que la gente que me encargó chicharrón de El Salvador ya valieron verga. ¡Venga, chicharrones, carnitas, costillas! ¡Venga, chicharrones, carnitas, costillas! ¡Ay, amor, abrazos, besos, caricias, de todo! ¡Saluditos a todos los del canal de Soyaciti! ¡Bienvenidos a Guatemala! ¡Órale, vamos! Gordita, ¿qué es lo que hemos comprado? Vos andás custodiada a tu piña, no la has querido soltar. No, ajá, no, 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 esta no es mi piña. ¿Es la piña? Ah, la piña, sí. Vaya, miren, quiero mostrar el chicharrón que compramos nosotros. Voy a sacar esta porción. ¡Ay, güey! Vean eso, güey, qué rico. Yo soy bien carnívoro. Me gusta mucho comer carne, carne roja. De cerdo, de res, así, de lo que sea. Pollo no tanto, aunque sí lo como, pero... ¡Uy! ¡Ven nada más! ¡Ay, güey! Crujiente. Esta es la que partió el señor. Bueno, podemos ver allá a las hermanas. Ellos están tranquilos. Nosotros estamos aquí sufriendo, pero ellos están tranquilos, comiendo. Vaya, quiero que ustedes vean lo delicioso que es probar una de estas cosas. ¡Ay, güey, güey, güey! Dale, dale. El taquito también se ve bueno, ¿eh? Ahí voy, échamele un poquito de limón. ¡Hala madre! ¡Qué limonzote! Y sin semilla, buenísimo. Si yo les puedo hacer una recomendación para comer limón así en tacos o así, compren limones sin semilla. Son limones más grandes, sí son más caros, obviamente, pero son más grandes. Entonces, con un limón te van a salir como para 10 tacos, sin bronca. Ahí está. Ahí va. Señores, esta es la piña, por lo que hemos venido por varios kilómetros. Ahí va. ¡Qué rico cruje, cabrón! La piña, así se llama piña. O sea, si lleno algún momento quiero comprar chicharrona así como ese, digo, oye, ¿me puedes vender piña, no sé, frita? ¿Cómo la pido? ¡Qué rico! Voy yo con mi taquito de carnitas. Las carnitas tienen su chiste, porque obviamente meten el cerdo así, pero el aceite es lo que tiene ahí la magia, los ingredientes. El caso con aceite, creo que le ponen naranja, jugo de no sé qué cosa, limón y un buen de cosas le ponen, no nada más es aceite. Entonces, eso es lo que le da el sabor delicioso a las carnitas. Más de uno de ustedes debe de saber qué le ponen al aceite, no les voy a cuentear nada. La verdad es que yo no sé mucho, pero sé que le ponen más cosas al aceite a las carnitas. Entonces, hoy se me antojaron unas carnitas duro, eh, duro. ¡Qué barbaridad! Acá está volado. Como que quiso decir algo, pero le ganó el orgasmo gastronómico, ¿no? Es que esa piña, es que lo que trae el brother en la mano, la piña, se ve deliciosa. Sí se ve, o sea, tener así, siempre, siempre ha sido sueño de cualquier hombre, pegarle un mordisco, así un pedazón de carne, así, como si fuera una manzana. Todos los hombres que son carnívoros me van a entender. Yo soy bien cotorra, pero qué rico está esto, que hasta me ha dejado callada. Está crujiente. Y la carne está suave. ¿Verdad? Sí. De aquí, de aquí, de aquí. Vamos, vamos. Tú puedes. Dice, con esto tengo, ya está bien deliciosa. No, sí, hay que morderle a todo. Hay que morderle a todo para que se mezcle ahí el sabor de la piel y la carne y el limón y lo que le echaste. Me comí eso, que maldito, qué rico. ¿Qué está fresco? Déjate de eso. Qué rico, ¿verdad? Es que no... Lo tostadito de afuera y lo suave de adentro. Es lo que hace la combinación perfecta. Sí. Y me imagino que la piel, lo que está crocante, debe de tener un sabor saborosísimo, así, quemadito, ahumado, al aceitito. Y la carne debe de venir, pues, más, pues, así, más sabor a carne. ¿Cómo se los explico? No sé cómo explicárselo. Pero sí debe de ser una combinación. ¡Ay, es que se me antojó gacho! Sí. La verdad que es una tradición. Un saludo al alcalde. Sí, tiririri. Tic, tirir, tic, tirir. Tiririri. Tic, tirir, tic, tirir. Tiri, tiri. ¡Ey! Se quiere temporal para Guatemala. Sí llueve, yo no me hago responsable. Ustedes tienen la culpa por hacer los chicharrones tan ricos. Quiero comentar que aquí, a lo que nosotros le llamamos chicharrón, ellos le llaman carnitas. Esta es la carnita para ellos y el chicharrón para nosotros. Rico, suave. Es que aún así, tiene mucha carne. O sea, como les comento, el mexicano come chicharrón, pero es la pura piel. A veces, a veces, si le caes bien al carnicero, si tu mamá es amiga de toda la vida del carnicero, siempre ha comprado en su carnicería, siempre pide chicharrón con carnita, que es cuando te dan el chicharrón como con cuadritos en la parte de abajo y cuando los coces, pues sabe a carnita. Pero realmente el mexicano, el chicharrón lo come la pura piel. Así, la pura piel, la pura fritura de la piel de cerdo. Entonces, que lleve carne. ¡Ay! ¡Qué antojo! Se siente fresco. La verdad que es peliensa. Señores, venir a mí es una de las mejores cosas que uno puede venir. Es una belleza, nos sentimos muy bien. Gracias a la gente que se nos ha acercado acá. Algunos no los hemos podido recibir porque andamos así, de un lado para otro. Así que, gordita. Lo que le da el toque a que la pasen muy bien es el ambiente. O sea, sentirte que estás comiendo en medio de que tienen música allá, de que te ofrecen aquí. O sea, es una experiencia bien bonita. La gente es bien amable. Y también, también cuesta grabar un poco porque como hay mucha bulla, esperamos haber cumplido ahí con el audio. Así que tratamos de hacer lo mejor para ustedes para que les guste. Está bien, es parte de la bulla, ¿no? Obviamente, eso lo pueden ver en el video completo. Ya saben, les voy a dejar el canal y el link original del video para que vayan a ver el video completo. Nosotros nada más estamos reaccionando a una partecita que me pareció muy interesante. Lo que yo quería ver era la carne. Porque sí, en la primera parte del video, como que andan así entre la gente y preguntando qué venden y así, pero no prueban mucho. Entonces, acá es donde ya probaron todo lo que compraron, vamos. Tienen la oportunidad, venga y conozca y pruébelo. Creo que eso lo hacen una vez al año. Así que ya, este año ya nos... Señores, ya. Nos estaba despidiendo, mijo. Un abrazo para ustedes. Yo le voy con una mordida, señores, miren. Los amamos mucho. Gracias por darle like. Por darle like, por compartir, comentar. Ya sé que le van a dar like. Muy buen video, la verdad, muy bien. La Feria del Chicharrón, bueno, pudimos ver, de lo poquito que vimos ya, que pues sí venden de todo. O sea, que es como carnitas, chicharrón, la patita de cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí puedo decir es que lo que ustedes conocen como chicharrón, lo que ustedes ven ahí como chicharrón, pues sí, para nosotros los mexicanos es muy diferente. Sería una pieza de carne como tal. Y se antoja mucho. Se antoja mucho. Entonces, por favor, ya saben que les voy a dejar el canal y el link original del video para que vayan a verlo. Déjenle su like aquí al compa y a su mujer y a sus hijos que se rifaron ahí yendo a la Feria del Chicharrón. Y yo también les pido un like para este video. Un buen like, que se suscriban, que compartan, que le piquen a la campanita para que YouTube les avise cada que yo reaccione a una nueva situación, a una nueva de sus sugerencias. Esto me pareció muy... Me abrió gacho el apetito. Me abrió gacho el apetito. Ahorita me voy a echar un taco de algo antes de hacer otra cosa, porque sí me abrió gacho el apetito. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen algo más para complementar la Feria del Chicharrón, las fechas en las que se hace, por qué se hace, qué es lo mejor que puedes conseguir en la Feria del Chicharrón, etcétera, 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 déjenmelo en los comentarios. Ya saben, esto será para ayudar a las demás personas a que conozcan en Guatemala esta feria, qué se puede hacer, cuándo, a qué horas, etcétera. Y, pues, chicos, yo me despido de ustedes. Los dejo, les mando un beso grande. Qué bueno que les gustó el vlog que les hice, el primer vlogcito que subimos de mi ciudad. Estaba un poquito nervioso porque pensé que no les iba a gustar, pero la verdad sus comentarios me han puesto muy de buenas, muy feliz. Qué bueno que les ha gustado. Trataré de mejorar cada que suba un nuevo vlog, que sea mejor, que haya mejor contenido, para que a ustedes les siga gustando. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias por todas sus recomendaciones. Y vamos a seguir creciendo, que sin ustedes esto sería imposible. Chicos, los quiero muchísimo. Un abrazo fuerte hasta donde estén. De verdad, todos los que siempre están comentando y escribiendo, los quiero mucho. Nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós.